Y dale suelta, que esto no va a parar, que llegamos a la meta, yeah, 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 la vamos a reventar, se caen los de 50 Ahora que estoy en otras posiciones, ahora tú correas todas mis canciones, ahora sé que algo me motiva, mezclemos canapé, indica, con sativa Ahora que estoy en otras posiciones, ahora tú correas todas mis canciones, ahora sé que algo me motiva, mezclemos canapé, indica, con sativa Yeah, 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 mezclemos canapé, indica, con sativa Bastante me jodido pa' tener lo que tengo, pa' los giles que hablen mierda, vengan y los mantengo Ahora escribo canciones, cuento con miles tentaciones, y por si abuso condones, que disfrute mientras pueda se supone Las maravillas de la vida el chacha me las pone, y yo rema que rema hasta que me encojone Ahora que estoy en otras posiciones, ahora tú correas todas mis canciones, ahora sé que algo me motiva, mezclemos canapé, indica, con sativa Ahora que estoy en otras posiciones, ahora tú correas todas mis canciones, ahora sé que algo me motiva, mezclemos canapé, indica, con sativa Yeah, 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 mezclemos canapé, indica, con sativa Yeah, 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 yeah Porque venimos desde abajo, aquí no hay tiempo pa' relajo, aquí le metemos trabajo, carajo El pez de tierra sigue aquí, te pongo el peso sobre el ring, te destapas unas de whisky, todo nice and happy Esto va bien dusty, la nena tan crazy, nadie se larga hoy de aquí, no Play, que comience la acción Danger, que venimos con todo el fuego, te vamos soltando todos los meses un palo nuevo Mi música te pega como un trueno, vamos directo pa'l cielo y sin freno Ahora que estoy en otras posiciones, ahora tú correas todas mis canciones, ahora sé que algo me motiva, mezclemos canapé, indica, con sativa Ahora que estoy en otras posiciones, ahora tú correas todas mis canciones, ahora sé que algo me motiva, mezclemos canapé, indica, con sativa Yeah, 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 me China, me motiva, indica, con sativa Yeah Yeah, yeah, yeah Grumpy Esto es lo que se viene Acoustic music Big Bali represent Con los dedos de la mano son contados De tu sabes como lo hacemos Este es el ancla pa' 2020 Allá vamos Sin comparación Gracias por ver el video.